Somos fabricantes de gabinetes de cocina y closet producidos a la medida con la más alta tecnología en nuestras dos principales centros de producción, Colombia y Estados Unidos. Nuestras bases o carcasas son de madera contraichapada de primera calidad para garantizar la mejor relación que actualmente existe en el mercado entre calidad, durabilidad y precios sin competencia alguna. Nuestro objetivo principal es abastecer el mercado más exigente en Estados Unidos con estrictos controles de calidad superior a la media que se ofrece en el resto del mundo. Las entregas de estas obras personalizadas tienen lapsos de espera por debajo de incluso empresas centenarias sin sacrificar nuestra calidad. Te invitamos a visitar nuestro showroom en Pompano y próximamente en varias ciudades claves del sur de la Florida. Aquí te espera personal altamente calificado para asesorarte en todo lo que buscas. Ubícanos en la web y síguenos en nuestras redes sociales donde tenemos información importante que diariamente compartimos con nuestra comunidad. Hoy lo hace por ti, por tu hogar y a tu medida. Música 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 Música